I praise you I lift up my hands I lift up my voice And I praise you Amorísimos Dios, te alabamos, te glorificamos y enaltecemos tu santo nombre Te damos la gracia, Padre amado, por permitirnos, Señor, una vez más Estar aquí, Señor, en tu presencia, Padre, con el objetivo de llevar tu sana palabra, Padre amado, a todos los hogares Te pedimos, Padre amado santo, que se glorifique, Padre, en cada persona que escuche esta programación en el día de hoy, Padre Te pedimos, Señor, que lleve esta programación, Señor, a los cinco continentes Y que esta palabra, Señor, cause causa y efecto en cada una de las personas, Señor, que la escuchen Padre bendito, te alabamos, te saltamos, glorificamos tu santo nombre Reconocemos, Señor, que usted es grande y poderoso, Padre Oh, Santo, que usted, Señor, es el creador, Señor, del universo, Padre Que todo lo que he hecho, Señor, oh, Santo, es hecho porque a usted le ha placido, Padre amado Bendito le ha placido, gloria a ti, Señor, gloria a ti, gloria a ti, bendito eres por los siglos, y alabado sea Oh, Santo, Santo, Santo Buenas noches, mundo cibernético Buenas noches, personas que nos sintonizan a través de la radio Les recuerdo que esta es su programación, Agape y Misiones Agape y Misiones es un ministerio de la Iglesia Logo de Dios Que estamos ubicados en la hermosa ciudad de Morden, Mosachuse En el 94 de la Pleasant Street Con su teléfono 617-281-8576 Y donde lo extenderán nuestros pastores, Sandra y David Domingue Aleluya, haga permisiones con el lema De ir por todo el mundo y llevar la hermosa palabra de Dios Haga permisiones, es un ministerio sin fines de lucros Es un ministerio que a nosotros nos place Cuando podemos intercambiar palabras con usted Cuando usted quiere escudriñar de la palabra O simplemente ha escuchado una palabra por ahí Y todavía no la ha podido digerir porque no la ha encontrado grata Si a usted le interesa tener más conocimiento acerca de la palabra O simple y llanamente quiere tener un culto en sus hogares No dude por favor en llamarnos Nosotros estamos prestos para ir a sus hogares O nos juntamos en la iglesia O simple y llanamente pues lo ponemos en contacto con una de nuestras células Que son una célula muy constructiva Si le interesa a usted tener más información acerca de nuestro ministerio O de la palabra No dudes en llamarnos Usted nos puede contactar a través del teléfono 781-535-8822 Con el hermano Graviel y su esposa Marta También se puede contactar con Erica y su esposo Johnny Al 857-246-3802 Y al 857-246-3807 También se puede comunicar con la hermana Flor Duarte Al teléfono 617-955-5644 También se puede comunicar con el hermano Jairo y su esposa Marimar Al teléfono 857-237-2228 Y como si fuera poco También se puede comunicar con este su servidor y hermano Alex Comas Al teléfono 857-312-1794 Esta noche el ministerio se viste de gala Porque le traemos una persona Que esta persona ya estuvo por aquí Le trajo palabras Pero las palabras no fueron suficientes Porque es una persona que el Señor le vive revelando Y como la palabra dice que debemos dar por gracia Lo que por gracia hemos recibido Él ha querido seguir compartiendo Y revelándonos cosas que el Señor le ha puesto a él de sentir Él es el predicador de esta noche Y sin más prebenda Entramos en la palabra Por vía del predicador El hermano Josué Que Dios lo bendiga hermano Gracias hermano Alex Y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes Que nos están escuchando Sobre la radio O si nos están viendo Por internet A todos ustedes Le mando un cordial saludo Y que Dios les siga bendiciendo Y que en esa noche El Espíritu Santo y Dios Se manifiesten de una manera sobrenatural Que les pueda hablar Él a ustedes Nosotros solo somos vasos Y instrumentos en sus manos Cualquier cosa que nosotros hacemos Es porque Dios Nos ha revelado Es porque la palabra viene de Dios Y tiene que ser deber de nosotros Humillarnos Y siempre darle la cabida Al Espíritu Santo Que haga Él lo que Él quiere en nosotros Para comenzar esta noche Les voy a pedir Que si pueden ir A Primera de Corintios Capítulo 3 Versículos 16 y 17 Santo de Israel Bendito eres Señor Primera de Corintios 3 16 y 17 La palabra de Dios se lee En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo No sabéis que sois Templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Muere en vosotros Si alguno destruyera El Templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el Templo de Dios El cual sois vosotros Santo es Aleluya También le voy a pedir A ir a Primera de Corintios Capítulo 6 Versículos 19 y 20 Y dice de la siguiente manera O ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois Y que no sois vuestros Porque habéis sido Comprados por precio Glorificad pues A Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Aleluya Padre nuestro que estás En el cielo Santificado En tu nombre Señor Te doy gracias Señor Por tanta oportunidad De poder predicar tu palabra Sabemos que en muchos lugares En este mundo Señor Es prohibido hablar de ti Señor Pero estamos aquí Padre dispuestos Señor A poder llevar tu palabra Señor Y oramos por todos Los misioneros Señor Que están alrededor del mundo Cuida de ellos Señor Que ellos puedan llevar Tu palabra A esos confines Señor Líbranos de todo peligro Señor Dale de comer Padre Santo Porque ellos están Haciendo su voluntad Y ayúdanos a nosotros Señor A poder encontrar Nuestro propósito En este mundo Señor Para poder hablar tu palabra Padre Activa los dones Que están adentro de nosotros Señor Úsame esta noche Padre Toca cada alma Que está escuchando Señor Que sea tu Espíritu Santo Trabajando en ellos Señor Que nos cambie Día tras día Señor Para mejorar Señor Nuestra relación contigo Padre En el nombre poderoso de Jesús Lo pedimos Señor Gracias Padre Amén Y amén Señor Bendito eres Señor Oh Santo Y en esta noche El Señor me reveló Y me dijo un día Mientras estaba orando en la iglesia Y estaba pidiendo al Señor De que predicar Y se me vino Y él me puso en la mente Y me dijo Limpiando el templo de Dios Y como hemos leído Y como sabemos El templo de Dios Es el lugar donde vamos A adorarle a Él Pero también Como leímos Dice que el templo de Dios Somos nosotros Aleluya Y hay que nosotros Estar limpios Para poder adorarle a Él Y Una de las maneras Que nos podemos limpiar Es como Lo más principal Es orar a Dios Siempre decirle Que nos ayude A arreglar Todas las cosas malas Que hay en nuestras vidas Todos nosotros Tenemos algo Que nos ata A este mundo Nuestra carne Tiene Esa influencia Es que siempre Nos quieren Que el enemigo Nos quiere tener abajo Pero tenemos que estar Siempre fortalecidos En el Señor Siempre pedirle Y siempre estarnos Limpiando De toda inmundeza Y Perfeccionando la santidad Para que nosotros Podamos ser Más y más Llenos del Espíritu Santo Aleluya Y Para limpiar a nosotros Voy a leer En Primera De Tesalonicenses Capítulo 5 Y Versículo 23 Y dice Y el mismo Dios De paz Os santifique Por completo Y todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea guardado Y reprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Aquí vemos Que hay Que nosotros Estamos compuestos De tres partes Que dice Cuerpo Espíritu Y alma Aleluya Y vamos a comenzar Con el Espíritu Como Nos podemos Limpiar Nuestro Espíritu Sabemos que Cuando Dios Creó al hombre El sopló La vida A nosotros Cuando vemos Que el Espíritu Santo El sopló A nosotros Esa Lo que Lo que nos dio La vida Y para Y para poder Limpiar Eso Tenemos La palabra Dice Que el Espíritu Santo Nosotros Como una Llama Para Limpiar Nosotros Tenemos Que siempre Mantener Esa llama Encendida De darle Cosas buenas De siempre Estar buscando La presencia De Dios Porque cuando Vamos a una Fogata O cuando Vamos A acampar Algo así Para mantener Una fogata Bien ardiente Nosotros No le podemos Dar Como leña Mojada O leña Que ya no sirve Porque no va a dar Mucho fuego El fuego Se va a apagar Pero si nosotros Le damos Leña buena Leña que tiene La capacidad De poder quemar Por horas Y horas Ese fuego Va a estar bien ardiente Nos vamos a calentar De ese fuego Y así es como El Espíritu Santo Trabaja en nosotros Si nosotros No le damos Leña bien Buena A nuestro espíritu A nosotros No podemos Hacer nada Porque el Espíritu Santo Es quien nos guía A nosotros Si nosotros No le damos La cabida Lo suficiente Para el Espíritu Santo La llama Entre nosotros Se va a apagar La gente No va a poder Ver El Dios Reflejado en nosotros Porque nosotros No tenemos Esa llama Tan ardiente Pero si nosotros Nos llenamos Si le damos Si le pedimos Más fuego Al Señor Que el Espíritu Santo Derrame Esa unción En nosotros Nosotros Vamos a estar ardiendo Con ese fuego Con esa fortaleza Y vamos a ir a predicar A las almas Vamos Se va a ver Que todo se vuelve Un poco más fácil Porque cuando Dios Está en el asunto Todo es posible Nosotros tenemos Tenemos que siempre Mantener esa llama Ardiente Siempre Tratar de De cualquier Cualquier situación Que nos quede Impedir esa fortaleza Que nos quede Tratar de bajar Nuestra Nuestra estima Siempre estar Con esa mentalidad Positiva Siempre decirle al Señor Fortaleceme Dame Sígueme Llenando De ese fuego Y la segunda parte Que muestra De cómo nosotros Somos compuestos Es de nuestra alma Y cómo podemos Cuidar nuestra alma Es que Cuando hemos recibido Al Señor Él nos da El regalo Más precioso Que es la vida eterna Él nos da La salvación Y nosotros Para poder Cuidar la salvación Tenemos que Decirle no Al mundo Su palabra Dice que Nosotros tenemos Que negarnos A sí mismo Tomar la cruz Y seguirle a Él Y eso Lo que significa Es que Cuando nosotros Nos negamos A nosotros mismos Es que Una gran parte De nosotros Es como El egoísmo O esa El O nosotros Ser orgullosos Y en eso Lo que el Señor Dice Es que nosotros Tenemos que Humillarnos Ante Él Tenemos que Batallar Con esas Emociones Que nos vienen A nosotros Es siempre Cuando viene Una situación Que nosotros Tenemos que Bajarnos Tenemos que Humillarnos Ante Él Y decirle Que no somos Nosotros Que no es Por nuestra Propia fortaleza Que es La fortaleza Que Dios Nos ha dado Que todo lo que Hacemos Es por medio De Dios Y es para Exaltar El nombre De Él Solamente Bendito Ser Señor Alabado Ser Señor Y cuando nosotros Nos negamos A nosotros mismos Tenemos que Llevar La cruz De Él No de palabras Tenemos que Que pasar Por lo que Él pasó Él Aunque la gente Lo despreció Aunque la gente Lo torturó Él siempre Los amaba A ellos Porque sabía Que no era Ellos Era el pecado En ellos Que hacía Actuar De esa manera Y nosotros Tenemos que Actuar Con amor A los demás Y Jesús Fue El máximo Ejemplo Todo lo que Él hizo Él lo hizo Para que nosotros Sigamos En los pasos De Él Tenemos que Seguir a Él Siempre Demostrar Lo que Él hizo Él sanó A paralíticos Sanó A todos Los enfermos Le dio Vista A los ciegos Y eso Aunque ellos Eran pecadores Él siempre Lo hizo Nosotros Éramos pecadores Y siempre Seguimos siendo Pecadores Pero Él Por su infinita Gracia Por su Mercicordia Él nos Perdona A nosotros Él nos Da la opción De nosotros A repetirnos Y venir Ante Él Y decirle Señor Perdóname Por lo que Hice Tenme En tus brazos Nueva Una vez Más Y el Señor Nos va a Perdonar A nosotros Todo lo que Hemos hecho En nuestro pasado O si hemos Creciido En el Evangelio O si hemos Conocido Al Señor Recientemente Él La mayor Parte Es que nosotros Tenemos que Estar seguros Que nuestro corazón Nuestra alma Está en las manos Del Señor Que nuestro nombre Está escrito En la vida En el libro De la vida Amén Y Dios Quiere Y Jesús Quiere Que nosotros Estamos escritos Ahí Él quiere Que nadie Se pierda Él tiene El amor Que Él tiene Es incondicionalmente Y siempre Tenemos que Estar atentos A decirle No a la carne A siempre A negar A nosotros A decir No Yo no voy A hacer esto Porque esto No es agradable A Dios Y tengo Que hacer lo mejor Y voy a hacer lo mejor Para poder Agradar a Dios Porque Él me ha dado Un regalo Que nadie más Me pudo dar Él nos da Él nos da Que sintamos Que lo único Dijo Tener eso Cristo 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 está Cristo está Préstimo Para defendernos Préstimo Para ayudarnos Vino y pereció Por nosotros Por darnos vida Y dice la palabra Que vida en abundancia Lo menos que nosotros Debemos hacer Es seguirle Es serle fiel Cristo es Cristo Cristo sin nosotros Sigue siendo Cristo Y nosotros sin Cristo Somos nada Aleluya Amén Así es Y ahora vamos a seguir Al tercer parte De que de nosotros Que es nuestro cuerpo Como decía antes Para limpiar nuestro cuerpo Tenemos que decirle En una manera No Porque Como somos Estamos Como perdón Al principio Cuando Dios nos creó Sabemos que el orden Que Él nos dio Era espíritu Alma Y cuerpo Amén Aleluya Primero reinaba El espíritu en nosotros Pero cuando Satanás Entró en nuestra vida Cuando Satanás Puso el pecado en nosotros El espíritu Y el cuerpo Cambiaron lugares Cambiaron lugares Ahora es el cuerpo Alma y espíritu Y hay que nosotros Siempre estar Como Siempre estar ahí Batallando De poner el espíritu En primer lugar Porque sabemos Cuando ponemos a Dios En primer lugar Todo lo demás Será añadido Amén Y tenemos que decirle No al cuerpo Como En tentaciones Y en cosas Que el enemigo Nos da a nosotros Cada uno Tenemos Áreas Que Que son más difíciles Que otras De trabajar Y También Resulta que a veces Somos más prosperados En una área Que en otra Pero No es que Una área Sea más débil Que la otra área Resulta que nosotros Le entregamos Una área Más al Señor Y mientras Las áreas Que nosotros Le entregamos Más al Señor Somos más Properados Por eso Dice el Señor En su palabra Que Él quiere Que nosotros Seamos properados En todas nuestras áreas Para ser properados En otras áreas Nosotros tenemos Que depositarle Todas nuestras áreas Al Señor Aleluya Amén Así es Y cuando nosotros Le damos Todo al Señor Él Se manifiesta En nuestra vida De una manera Sobrenatural Lo que pensábamos Que era imposible Es posible Amén Porque cuando Le damos Todo al Señor Todas nuestras cargas Todo lo que Lo bueno y lo malo De nosotros Él lo agarra Y lo hace En una pieza Tan perfecta Porque Él sabe Que Escuela dice Que Él Nos conoce A lo más Lo más dentro De nuestro corazón Aleluya Dice que la palabra De Él Es espada de doble fila Que hasta los tuétanos De los huesos Es tan cortante Él sabe Lo que Él lo sabe Todo Y como se va a decir No podemos Esconder el lugar Más profundo De la tierra Pero Él está Ahí con nosotros Por eso Les recomiendo Hermano Usted Que Tiene Cosas Ocultas Te quiere Liberarse Dígaselo El Señor Que Él lo sabe Aleluya Amén Ya es una gran parte De venir al Señor Cuando nosotros Reconocemos La cosa mala Que estamos haciendo Cuando nosotros Le decimos Señor Yo te he fallado En esta área Y en esta otra área Y yo quiero Que me perdones Cuando venimos Con un corazón Contrito y humillado Amén El Señor empieza A cambiarnos Él nos da la fortaleza Y en esa área Que nosotros Éramos débiles Estamos Lo sentimos Fuerte Más fuerte Más fuerte Aleluya Y esa área Cuando vienen Los problemas Cuando vienen Las tentaciones Le decimos No Satanás Ahí está el escudo Ahí está el escudo El escudo sagrado El escudo de justicia Donde nosotros Éramos débiles Ahí somos fuertes Por eso dice la palabra Diga el débil Fuerte soy Aleluya Amén Y con el Señor Lo que pensamos Que era Tan imposible De Las cadenas De Quebrar Dios Dios En un segundo Lo puede Puede romper Esas cadenas Amén Y también Puede ser maldiciones Otra cosa Que hemos estado Viviendo por años Estamos Todo me va mal Todo lo que hago No me sale bien Pero en esa noche Lo declaramos con fe Si le pedimos al Señor Que nos restaure Que tome nuestro corazón Y nuestra alma En sus manos Amén Él nos puede levantar De cualquier situación Él está ahí Para ayudarnos Para prosperarnos Para que nosotros Seamos bendecidos Él no los quiere ver Tirados en el suelo Él siempre nos quiere ver En nuestros pies Siempre firme en la roca Que es Cristo Jesús Y habrá algo imposible Para Dios Nada Santo Todo para ti es posible Padre amado Señor Así es Señor Santo de Israel Bendito eres Señor Y ahora le voy a pedir Que vayamos A segunda de Corintios Capítulo 7 Y versículo 1 Aleluya 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 Y dice lo siguiente Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Una parte de lo que me gusta Aquí es cuando dice Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Sabemos que Dos palabras similares Pero que tienen Diferencia entre ellas Es temor Y miedo Amén Nosotros a Dios No le tenemos que tener miedo Porque Él No los quiere Y no nos puede dañar Él siempre quiere Cosa buena Para nosotros Aleluya Pero tenemos que tener Temor a Dios Bueno José Le voy a recalcar algo Sí Y esto ya me llegó Esto fue un fa Que me llegó a mí Automáticamente Ahora mismo Sí Usted crea Barón Que si el Señor No nos mató Cuando nosotros Andábamos por ahí Por el mundo Silviéndole al diablo No va a matar Ahora que estamos De su lado Y le estamos sirviendo Entonces hermano Olvídese Dios es Dios Dios es un Dios De misericordia Misericordia Es un favor No merecido Aleluya Amén Así es Y sabemos que Dios es amor Él no los puede dañar Y nosotros Tenemos que tenerle A Él No miedo Pero temor Y temor Cuando digo esto Es que Cuando nosotros Vayamos O vemos Como una tentación Tenemos que pensar O si lo hago Dios se va a enojar Como un respeto Más o menos Un respeto Ese temor Es más como de respeto Amén No como de Oh que me va a hacer Dios No de miedo No de miedo Aleluya Porque el Dios Es nuestro amigo Yo a veces Cuando oro Cuando hablo A veces Como Yo le hablo Como si fuera un amigo Así Como nuestro hermano Ale Ahí le hablo Como oh Jesús Como has estado De ese día O te he extrañado Esto Y como Gracias por estar aquí Siempre Como en el trabajo Y todo eso Siempre estoy hablando A ver si No pienso que soy loco O algo así Pero yo creo que Jesús es mi amigo Y hablo con él Como También con respeto Pero como un amigo Así Un bien cercano ¿Te sabes que pasa Hermano José? Sí Nosotros los cristianos La mayoría de veces La persona que no conoce Un cristiano Ya yo sé Por qué nos juzgan El loco Ellos dicen Que nosotros Tenemos doble personalidad Pero es que Vamos a suponer Aquí en esta oficina Donde estamos Pasa una persona Por los cristales Que no nos conoce Y nos ve Llorando Sí Y dice Wow Qué triste Este cristiano Pero nosotros Estamos llorando De emoción Y pasa dos minutos Más tarde Y nos ve riéndonos Pero es de la misma emoción Dice Del cristiano Y este carácter Lo va forjando El Señor En nosotros Por eso Es que dice la palabra Que nosotros Cristianos Vivimos de gozo En gozo Porque nosotros No damos cabida A la tristeza Nosotros Sabemos Que nosotros Estamos en este mundo Somos habitantes De este mundo Pero somos ciudadanos Del cielo Que esto Nosotros Somos Esto es de pasadita Nada más Nosotros venimos aquí Simplemente Para implementar Increcentar Y sembrar La palabra de Dios That's it Después de ahí Nosotros nos vamos Aleluya Amén Así es Y Hiciendo un poco Lo que estaba diciendo Lo mejor Es tener una experiencia Con Dios Nosotros le podemos Contar Como es estar En la presencia De Dios Pero Lo mejor Que se puede sentir Es Uno personalmente Experimentar Y sentir La presencia De Dios Porque nosotros Podemos decir Que tan veo Que ni se puede Describir La presencia De Dios Pero Hasta cuando Uno pasa Por esa experiencia Ahí cuando Vemos la gloria De Dios Como Dios Se manifiesta Y ahí Ya no vemos A los demás Como locos Ya nosotros Nos volvemos Un loco Por Cristo Que grande Es Hermano Cuando usted Entra en confianza Con una persona Usted cuando Ya está En confianza Usted Tutea a esa persona Y Y No pasa Nos pasa a nosotros Con Cristo Y la gente Que nos ve Dice Que le pasa Y donde Tú estabas Señor Pero Que lejos Te habías tenido En el día De hoy Pero ya estoy Sintiendo tu calor Tu abrazo Y el que no Conoce esto De lo que nosotros Estamos viviendo De lo que estamos Hablando Y nos ve Nos ve como un bicho Raro Esperamos que Dios Pueda manifestarse En ellos Para que ellos Puedan sentir La gloria de Dios No hay palabra Que se pueda expresar Lo que es Una manifestación Del Espíritu Santo No hay palabra Que usted pueda Describir Lo que es Un sentir Del Espíritu Eso hay que vivirlo Si usted no tiene Una vivencia Usted no puede Por eso es que usted No puede hablar Del Espíritu Si usted no lo ha vivido Bendito sea el Señor Y cuando tenemos Le tenemos temor a Dios O cuando tenemos Una reverencia Y respeto a Dios Él Cuando buscamos Más de Él Él nos da La sabiduría Y cuando nosotros Nos llenamos Más y más De sabiduría Nosotros podemos Hacer decisiones Guiadas por el Espíritu Santo Decisiones buenas Decisiones que nos van A llevar a la prosperidad Que van a llevar A nosotros A hablarle A una persona A una alma De Cristo Y cuando nosotros Nos limpiamos Nosotros mismos El Espíritu Santo Nos va llenando Más y más Amén Porque es Porque una cosa Que tenemos que tener Siempre en mente Que ese peligro Que la palabra dice Que cuando una casa Está vacía Cuando una alma Está vacía Si no está Dios ahí Sabemos que el único Que va a estar ahí Es Satanás Esa persona puede estar Como años O por un cierto tiempo Como bajo ataque El enemigo Puede estar Con eso Como con demonios O con maldiciones Pero cuando nosotros Venimos Y le pedimos a Dios Y le abrimos la puerta De nuestro corazón De nuestra alma Ahí cuando Jesús Viene Saca toda la impuricia Todo lo malo Que está dentro De nosotros Y él habita En nosotros Esa casa Es más o menos Yo más o menos Le puedo describir Las cosas espirituales Nunca podemos dar Una definición Nosotros podemos buscar Algo que se parezca Más o menos Un cuerpo Sin el Espíritu Santo Es como Un edificio en ruina Bien oscuro Bien sucio Sin luz Se ve horrible Así mismo Es un cuerpo Sin el Espíritu Santo Por eso que yo Hermano Lo invito Que usted le dé Una probadita Oiga Deje Escuche esto loco Escuche esto loco Usted no tiene que ser loco Nada más escúchelo Dele una probadita A esta locura Que muchos llegan De probadita Y se quedan De por vidita Bendito ser Señor Así es Y como hemos visto Por los Movimientos que hemos tenido En la iglesia Gente Que Que nunca ha conocido A Dios Que ha venido A veces Como buscando Que alguien le pueda Le pueda ayudar En lo que está sintiendo Cuando ellos vienen Y siente la presencia De Dios Ellos se quedan No por lo que han visto No por lo que lo han oído Es porque han sentido La presencia de Dios Amén Aleluya Así es Y cuando sentimos al Señor Es una presencia Tan bella Que nunca nos queremos salir De que los hombres No lloran No hay hombre Que resista La presencia de Dios Sin lagrimiar No lo hay Aleluya No Y a veces En la iglesia Los hombres Ya se lloran Más que la muerte Amén Pero es tanto La gloria Es tanto Esa paz Que se siente Uno nos sentimos Que nos transferimos A otro mundo Que ya Ningún problema Existe Ya no hay nada Que nos puede separar De Dios Y eso me alegra Porque sabemos Que lo que estamos Pasando en este mundo Todas situaciones Va a ser algo Temporario Cuando venga Jesús Él nos va a cambiar En otro En otro cuerpo Un cuerpo santificado Perfecto ante Él Y nosotros vamos Ir a morar con Él Vamos a ir A alabarle a Él Y ahí dice Que no habrá hambre No habrá tristeza No habrá sed No habrá nada Solo gozo Felicidad Paz Y una experiencia Tan bonita Que yo Hasta quiero que ya Venga Jesús Ya para estar ahí con Él Venga de lucha Santo Dios Tenemos Tenemos El propósito En cada De nuestra vida En qué cumplir Y esto es como Saliendo un poco del tema Y es importante Que nosotros Le pidamos al Señor Que nos revele El propósito Por el cual Él nos tiene En este mundo Sabemos que El primer El mandamiento Más principal Es hablarle A los demás De Jesucristo A ir a los A los confines de la tierra Predicando su nombre Amén Pero Él A cada uno de nosotros Nos ha dado Algo especial Algo bien 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 único A cada uno de nosotros Podemos ver que Algunos Pueden cantar Otros pueden predicar Con una facilidad buena Otros son misioneros Otros Le gustan Ayudar A los demás Y Cada uno Tenemos una área En que Dios Nos ha dado Que nos tenemos Que Tenemos que encontrar Esa área Y tenemos que Trabajar más en eso Porque Porque Dios Nos ha dado Eso a nosotros Es algo que Nosotros tenemos Que Te pedirle a Él Que nos revele Que Él quiere Que nosotros hagamos Específicamente Ahora mismo Existen Problemas En la iglesia Porque nosotros Los creyentes No estamos Identificando Los dones Ni los talentos Que el Señor Nos está dando Incluso Le pedimos Al Señor Le hacemos Petición Al Señor Y el Señor No la contesta Y nosotros Ni nos enteramos Ni nos enteramos Porque No estamos seguros De lo que le hemos pedido Al Señor Y segundo Estamos escuchando Una tercera persona Que ni siquiera Tiene conocimiento Bíblico Y Y Y Dan una mala Información Y usted no está seguro De lo que usted recibió Por ejemplo Como El bautizo Del Espíritu Santo Hay Hay Religiones Que profesan Que para recibir El bautismo Del Espíritu Santo Tiene que tener Don de lengua Eso es farso Eso es farso Usted puede ser Bautizado Por el Espíritu Santo Y no hablar Lengua No tiene que ser Porque Los dones Hay diferencias Diferencias de dones Y el Señor Los reparte Como a él Le plazca Aleluya Y en esto Hay que saber Y tener en mente Que Esos dones Son diferentes Y aunque le podemos Pidar por un don Específico Que nosotros queremos También le tenemos Que pedir a él Que nos revele El don Que ya tenemos En nosotros Que él pueda Activarnos El don Que está Dentro de nosotros Y para Y tenemos Que siempre Tener en mente Que cualquier don Que nosotros Tengamos Aunque nosotros Lo veamos Pequeño Lo veamos Insignificante Ante los ojos De Dios Todos los dones Son iguales No hay uno Más que el otro No hay un don Mejor que el otro Todos trabajamos Como un solo cuerpo Oye antes Como en la predicación Que decía La importancia Entre como una mano O un pie Como cuál es más importante Todos los órganos Todo lo que nosotros Tenemos en nuestro cuerpo Es importante A un nivel Igual Incluso hasta Lo que tenemos dobles Porque tenemos dos ojos Pero los dos también Son importantes Aleluya Amén así es El señor hizo dos pies Hizo dos ojos El señor sabe El propósito De cada cosa Y si usted no sabe Para qué Pregúntese Lo que él se lo revela El señor conoce todo Él dice Ven a mí Y te revelaré Cosas ocultas Que tú no conoces Nada más Tiene que venir a él Pero de corazón No es que llegué Caminando y ya estoy aquí No, 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 no Es llegar del corazón Porque el señor Conoce El corazón De cada individuo Dice la palabra Que Dios No puede ser burlado A veces usted cree Que usted está engañando Al señor Muchas personas Vienen a los pies De Cristo Hacen promesas Incluso hasta Por curaciones Y después que reciben Se echan a andar Y después Pagan la consecuencia De eso Que el señor No puede ser burlado ¿Usted cree que usted Puede burlar al señor? Si fuese así Usted fuera más inteligente Que Dios Usted estuviera siendo Dios Y Dios no estuviera siendo gente Aleluya Amén Pero sabemos Que nosotros tenemos Que humillarnos Día tras día Y darle Y cederle a Dios El primer lugar Porque él se lo merece Él nos hizo a nosotros La creación No puede ser Como el creador Amén Porque el creador Hizo a la creación No al reverso Amén Y lo que Y una cosa Que tenemos que saber Volviendo al tema De esta noche Es que nosotros Tenemos manchas O teníamos manchas Negras Y tan Tan oscuras Tan negras En nuestro corazón Es que Lo único Que lo podía limpiar Lo único Que puede sacar Esas manchas Que hay en nuestro corazón Es Jesucristo Lo único Que puede limpiar Esas manchas Es la sangre del señor Y para que el señor Los limpie Tenemos que Venir a él Con un corazón Contrito y humillado Amén Tenemos que Venirle a él Y rendirle Nuestro corazón Porque él Toma nuestro corazón Podemos estar nosotros Sentirnos en pedazos Que ya nadie Nos quiere Que ya estamos Al punto De lo final De hacer Como un acto De terminar De nuestras vidas Pero sabemos Que Dios Siempre está ahí Jesús siempre nos ama Él siempre ha estado En nuestro lugar Aunque nosotros Podamos sentirnos solos Sentirlos En un lugar En un lugar más oscuro Del mundo Pero Dios Está ahí Con nosotros Dios Extiende su mano A nosotros Y nos dice Ven a mí Porque yo te daré La paz Yo te limpiaré Yo te restauraré Yo te levantaré De donde tú Has estado Donde tú Piensas Que ya no Puedes más Ahí cuando yo Vengo Y te levanto Y un poema Que me gusta Mucho Es En inglés Se llama Footprints Y andaba Y era un dios Estaba como un hombre Y le decía A Jesús Y caminaba Sobre la arena Y había En la arena Como Las huellas Habían cuatro huellas Y En una En una cierta En un cierto lugar El hombre le dice Al señor Pero En este lugar Solo veo Dos huellas Solo dos pies Y por qué me has dejado Solo Y Jesús Me gusta lo que Ahí El hombre dice Que le contesta En ese tiempo Es cuando yo Te he llevado En mi brazo Donde yo Te he sostenido Y siempre El 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 Prácticamente El El Enfrenta a Jesús Y le dice Padre No sé Qué pasa contigo Si caminábamos Los dos juntos Y en los momentos Más difíciles Ahí me he abandonado Pude ver Mis huellas Solo Y el señor Le dijo La huella que viste Fue en la mía Porque en esos momentos Yo te tenía En mis brazos Aleluya Bendito es el señor El señor es misericordioso Hermano El señor Es tan 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 Grande Y tan amoroso Que hace cosas Por nosotros Que nosotros Ni nos Imaginamos Es tan 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 Nosotros Entramos En desobediencia Y cuando Entramos En desobediencia Nos viene En castigo Y eso Castigo Él lo pasa Con nosotros Eso se lo puedo Yo demostrar Bíblicamente Porque Dígame usted Quién Cerró La boca De los leones Cuando Cuando mandaron Al varón Al varíos Al foso De los leones Fue él Él estuvo Ahí con él Y cuando Los tres varones Lo metieron Al lago De fuego Dice la palabra Que había un cuarto Varón Entonces quiere decir Que él También estaba Ahí Aleluya El señor No nos Desampara Nunca Siempre Está con Nosotros En la buena Y en la mala Jesús Siempre está Con nosotros Eso es una Prueba Feasciente De amor Del amor Que él Tiene Para nosotros Y si nosotros Fuéramos solidarios Nosotros pudiéramos Darle una muestra De amor Por lo menos Aunque sea Un 50% De como Él nos ama A nosotros Y no ser Tan indiferente Como somos nosotros Con nuestro Creador Con quien Nos hizo a nosotros No nosotros Nosotros mismos Aleluya Bendito sea el señor Y ahora Quiero hacer Una oración Para todo lo que Están oyendo Y les quiero decir Que todo lo que Hemos pasado Cualquier Cualquier Cosa que hemos Hecho en nuestro Pasado Que nosotros Podemos ver Que es malo Algo que Pensamos que Nadie nos puede Perdonar En esta noche Y por Y siempre Hay alguien Que está ahí Con los brazos Abiertos Que es Jesús Jesús Quiere que nosotros Venamos a él A decirle Te rindo mi corazón Te rindo mi alma En los tiempos Más difíciles Más profundos Más solo Que lo hemos sentido Ahí es cuando Ahí es cuando Jesús Se aparece Y te dice Yo te amo Y yo estoy aquí Para darte una paz Una paz que nunca Has sentido Para quitarte Todo dolor Y Y le pido A todos ustedes Que están escuchando En esta noche Cualquiera que No ha recibido A Jesús Que esto Es su tiempo Para hacerlo Este es el tiempo Para abrir Su corazón A Dios Que él pueda Alvar su corazón Que él pueda Comenzar a cambiar Su vida entera Si piensa Que nada Puede ser bueno Si ha pasado Por Si tiene heridas Muy profundas El único Que las puede Sanar Es Jesucristo Y él Cuando le recibimos A él Nos da la vida Eterna Nos da la salvación Y poco a poco Aunque no es Una transformación Que puede pasar De una noche A la mañana Él poco a poco Nos ayuda a cambiar Vemos que la vida Si tiene un valor Y que el valor Es alabar al Señor Que siempre Cumplir su palabra Porque al final De todo Vamos a recibir La corona de espina La corona de vida Que él nos da Y Jesús Hermano querido Te quiero decir Que Jesús te ama Jesús siempre Quiere lo mejor Para ti Y en esta noche Si quieres Recibirla a él Te invito Que cierres tus ojos Ahí a donde estés Y que repitan Esas palabras Padre eterno Que estás en el cielo Vengo ante ti Señor Con un corazón Cotrito y humillado Señor Yo sé que he pecado Contra ti Padre Yo sé que he hecho Cosas malas Señor Pero en esta noche Señor Te pido De todo corazón Señor Me postro ante ti Que tú me puedas Tomar en tus brazos Señor Que tú me perdones Todo iniquidad Todo pecado Que he cometido Señor Escribe mi nombre En el libro De la vida Señor Tómame en tu brazo Señor Porque yo sé Que tú estarás Conmigo Padre Te amo Señor Y quiero que me des Fortaleza Señor Que me ayudes A cambiar mi vida Padre Todo lo que he estado Haciendo mal Señor Todo pecado Toda tentación Señor Te pido que tú me ayudes Señor A mejorar Te pedimos Señor Que me puedas revelar Todo lo malo Que estoy haciendo Señor Que yo pueda venir Ante ti Señor Limpio Señor Para poder alabarte a ti Señor Toda herida Señor Todo miedo Señor Toda oscuridad Que yo pueda sentir Que yo pueda sentir Que estoy Señor Te pido que lo quites Señor Lléname de tu unción Padre Que tu Espíritu Santo Venga sobre mí Y me llene Cada día de mi vida A través de su pueblo Te recibo Padre Mi corazón Ven y entra en mí Señor Te entrego mi alma Mi cuerpo Y mi espíritu Completamente a ti Padre Gracias Señor Espíritu Santo Señor Que te servía Padre Amado Que usted Señor Renargulla Padre Aquella persona Señor En este momento Padre Que tu Espíritu Santo Pueda tocar toda la alma Que te está oyendo Señor Que puedas empezar Sin una transformación Pero que no saben Padre De tu vida No saben de tu reino Que toda cosa mal Que está en nosotros Padre Ayúdanos Señor A poder encontrarla Señor Y nos podamos arrepentir A ti Señor Que tu Señor Lo toque Que ellos puedan sentir Padre Amado También te digo Señor Que le hagas reconocer A la humanidad Padre Aquella persona Señor Que dice Oh Santo Que desde la creación Del mundo Nosotros estamos diciendo Que usted viene Señor Y que usted no ha venido Padre Yo le pido Señor Que usted le haga sentir Padre Amado Que si usted no ha venido Padre Es por su infinita misericordia Señor Porque usted no quiere Que nadie se pierda Más que todo vengamos A un verdadero arrepentimiento Padre bendito de gloria Te alabamos Rey Analtecemos tus santos nombres Y declaramos Padre Santo Que usted es el Rey de Reyes Y el Señor de señores Declaramos Padre Amado Oh Santo Que nosotros Santo Oh Santo Santo Caminamos de acuerdo A su palabra Le damos la gracia Señor Por llevarnos Señor Por la senda de su justicia Padre bendito de gloria Oh Padre bendito de gloria Padre mira te voy a presentar Señor Toda la high school Padre Santo para que tu cuides Señor Todo aquello que están estudiando Padre Y reprendo Señor Todo el Espíritu de Bull Dale fortaleza Señor Reprendo Padre Amado Oh Santo Con toda presencia del enemigo En esos lugares Señor Declaramos Señor Un mover de su Santo Espíritu En las escuelas Padre Amado Y que usted Señor Sea que procese el enseñamiento Que usted sea Señor Que pase Señor Oh Santo La palabra que van a hacer Dicha los exámenes Padre Amado Que estos profesionales Señor Se vayan forjando Con el temor de su Santo Espíritu Que estos profesionales Señor Vayan acrecentando Señor De acuerdo a su palabra De acuerdo a su fe Padre Amado De acuerdo Padre Amado A un sentir de su Santo Espíritu Porque nosotros reconocemos Padre Amado Que sin usted nada estamos Señor Que la vida de nosotros Señor A usted le pertenece Padre Derramado en nuestra vida Señor Que podamos hablarle a los demás Le damos la gloria y la gloria Reconocemos Señor Que usted es el Señor de señores Reconocemos Padre Amado Que nosotros podemos hacer tu voluntad Que podamos llevar tu palabra Señor Gracias Espíritu Santo Bendito eres Padre bendito de gloria Alabado eres Señor Te bendecimos Te enlantecemos Te alabamos Espíritu Santo Gracias Padre Te pedimos Padre Que usted se siga moviendo Padre Muévase Señor en su pueblo Padre Amado Padre declaramos un mover de su Santo Espíritu En todo Massachusetts Padre Amado Oh Santo Mira Padre Te pedimos Señor Que usted se glorifique la ciudad de Boston Padre Amado Le declaramos Padre Santo Que usted se va a mover Señor En toda Nueva Inglaterra Padre Amado Y que esta Que ya va a pasar Señor El invierno No solo el invierno físico Señor Sino los inviernos espirituales Padre Y que vas a venir el verano Padre Y que este verano Señor Va a ser un verano Donde usted se va a mover Señor Simple Donde usted se va a mover Padre Espiritualmente En todas aquellas personas Señor Que hemos vivido Señor Un invierno Padre Oh Santo Un invierno físico Y un invierno espiritual Y que este verano que se avecina Padre Amado Si usted se va a mover En su Santo Espíritu Que usted Señor Va a bendecir nuestros hogares Padre Nosotros declaramos Padre una bendición En todos los hogares De toda Nueva Inglaterra Padre Porque dice tu palabra Que primero tu casa Padre Y a nosotros nos conta Señor Que una casa ungida Es una iglesia própera Padre Amado Y nosotros ponemos en la mano Señor Suya Todos los hermanos cristianos Oh Santo De todo Estados Unidos Y del mundo Padre Amado Nosotros declaramos Un mover de su Santo Espíritu Y le clamamos Padre Amado Oh Santo Que usted se glorifique Señor Que usted Padre Amado Increse en la fe Padre En cada uno de los creyentes Padre bendito de gloria Le pedimos Señor Que usted Señor Ensanche nuestro territorio Padre bendito de gloria Le pedimos Padre Amado Aquellas personas Que están viviendo Señor Desierto de cáncer Padre Desierto económico Padre Amado Aquellas personas Señor Oh Santo Que están con cáncer Padre Nosotros reprendemos Todos esos espíritus Señor Y en sus santos nombres Los echamos fuera Espíritu de enfermedad Espíritu de pobreza Oh Santo No te estamos sugiriendo Te estamos ordenando En el nombre de Jesús Que abandones esos cuerpos Te pedimos Padre Que usted se glorifique Por el poder de su santa palabra Padre Amado Porque su palabra Padre Es la misma Ayer, hoy y por los siglos Bendito eres Padre Bendito de gloria Mira Padre Yo te presento la vida Padre de Miguel Mira Padre Tú sabes que Miguel Está detenido en Búfalo, Massachusetts Oh Santo Y que está pidiendo Un asilo político Padre Amado Y que la decisión Está tomada Padre Y pedimos Señor Que sea tu decisión Y no de hombre Que tú decidas Padre Amado Recuérdate Señor Que él te está sirviendo Padre Amado Que el Señor Se ha doblegado Que él se ha humillado Y ha venido a ti Señor Y tú dices en tu palabra Padre Amado Que el que se humilla Será exaltado A ti te lo presentamos Padre 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 mira yo te presento La mano del atentito Padre Santo mira para que tú Te muevas en él Padre Amado Para que tu Señor Lo traiga a tu redil Padre Para que usted opere Señor en él Oh Santo bendito de gloria Alabado eres Señor Padre Amado También te pido Señor Por la vida de Génesis Padre Amado Tú ves Señor Que esa niña está Apartada Padre Yo te pido Señor Que usted se glorifique Que usted se entrone En la vida de ella Padre Y que la traiga Señor A su redil Padre Amado Padre bendito de gloria Que la llene de su Santo Espíritu Señor Que la llene de su presencia Padre Porque a nosotros nos cuenta Que en su presencia Padre Amado Hay plenitud de gozo Aleluya Bendito eres Padre Amado Mi alma te alaba Cristo Alabado eres por los siglos Cristo Amado Oh Santo Cristo Bendito de gloria Te doy la gloria y la honra Padre Y analteco tu Santo Nombre Porque para mi Señor Me conta Padre Que tú eres mesire cordioso Oh Santo bendito de gloria Te alabamos Padre Amado Bendito eres Señor Te alabo Rey Bendito eres Señor Oh Santo, 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 Santo Bendito eres tú Y alabado es tu bendito nombre Padre mira yo te presento Señor Todos mis hermanos Señor De la iglesia Padre Amado De la iglesia Logo de Dios Y te pido Padre Amado Santo Que usted Señor Le dé una doble porción Del espíritu de Elías Padre Amado Oh Santo Que usted Señor Declare un avivamiento Señor Y que este avivamiento Señor En la iglesia Padre Que los hermanos se muevan Padre Con un amor genuino Con un amor Ágape Padre Amado Con el amor de Cristo Padre bendito de gloria Oh Santo, alabado eres tú Señor Padre mira nosotros te presentamos Padre Todo Latinoamérica Señor Para que usted se mueva Para que haga un acrecentimiento de la fe Padre Para que su pueblo Señor se mueva Tóquelo Señor Tóquelo Señor Tóquelo, tóquelo, tóquelo en misericordia Padre bendito de gloria Alabado eres tú Señor Oh Santo, 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 Santo Es su santo nombre Padre bendito de gloria Te analtecemos Padre Bendito eres Señor Te alabamos Padre Te damos la gracia Señor Te damos la gloria Te damos la honra Padre amado Te damos la gracia Señor Por llevarnos Señor Por el camino Señor Que nos conduce a su justicia Padre bendito de gloria Alabado eres tú Señor Y bendito eres por los siglos Padre Oh Santo Padre dice tu palabra Que seremos salvos Tú y tu casa Yo te presento Señor La familia de cada uno De nuestra familia Señor Para que usted se manifieste En nuestra familia Padre Para que usted lo transforme Y lo traiga del mundo circular Al espiritual Padre Para que usted lo llene Señor Para que puedan sentir Su sana presencia Padre amado Porque dice el salmita David Padre Que vale más Señor Un día en su presencia Que mil fuera de ella Alabado eres tú Y bendito eres Señor Me arma te alaba a Cristo Bendito eres por los siglos Oh Santo Bendito de gloria Alabado eres Cristo Bendito de tu santo nombre Gracias Señor Por venir Señor Oh Santo Y redimiendo con su sangre Gracias por habernos lavado Padre con su sangre preciosa Oh Santo Por haber ragado Señor Tú ya lo has vencido Señor Oh Santo Y ahora Señor Permitirnos tener un encuentro Permitirnos tener Señor Una comunicación abierta Con el Padre Oh Santo Ya no tenemos tiempo Padre amado En cualquier momento En cualquier lugar Padre Podemos tener una comunicación libre Con el Padre espiritual Aleluya Bendito sea el Señor Y yo te enalteco Padre Te bendigo Oh Santo Te doy la gracia Te doy la gloria Y la honra Te doy gracias Padre Por haber transformado mi vida Por haberme sacado del mismo lago Zaragoza Padre Oh Santo Gracias te doy Padre amado Gracias te doy Por ser grande Por ser misericordioso Por haber transformado mi vida Por haberme llenado de ti Señor Por haberme dado experiencia contigo Padre amado Padre bendito de gloria Yo te pido Padre amado Que de la misma manera Señor Usted se manifieste En todas aquellas personas Padre amado Que en el día de hoy No han podido tomar una decisión Padre Que en el día de hoy Padre Aquella persona Que no hayan tenido un encuentro contigo Padre amado Aquella persona Señor Que de lejito te vieron Pero no te conocen Padre amado Demuéstrale Padre Que lindo es tener un encuentro contigo Padre amado Yo te lo pido Señor En el nombre poderoso de tu Hijo Amado Jesús de Nazaret Bendito eres Padre Alabado sea por los siglos Oh Santo 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 Para ti Señor La gloria y la honra Alabado sea el Señor Mi arma te alaba Padre Bendito eres por los siglos Oh Santo Padre Mira Yo te pido Padre Por esos países Padre Que están viviendo por debajo Del nivel de pobreza Padre amado Glorificate en ellos Padre Dale Padre que sobreabundo Padre amado Pero no te pido simplemente Señor En el ámbito económico Si no te pido Señor En el ámbito espiritual Padre yo te pido por todas Aquellas personas que se encuentran Detenidos Padre en el día de hoy Aquellas personas que se encuentran Contra las rejas Yo te pido Padre amado Que usted le de su pronta liberación No solo su liberación física Padre Sino su liberación mental Su liberación corporal Su liberación espiritual Padre amado Yo le pido Padre amado Que usted lo llene de su Santo Espíritu Padre Que usted lo prepare Para cuando salgan a la libre comunidad Puedan Señor llevar una palabra sana Una doctrina limpia Que puedan Señor trabajar En tu reino Padre Que puedan hablar de salvación Padre Que puedan hablar Santo De tu Santa Palabra Una palabra sana No contaminada Padre bendito de gloria Padre yo te pido Señor Que tú sigas obrando Padre En todos los ministerios de la iglesia Padre Te pido Señor Que usted ponga el hacer como el querer Padre bendito de gloria Mira Padre yo te pido por esta emisora Tiempo potrero Padre Tú sabes Señor Que tú nos pusiste aquí Padre amado Y este es el primer escalón Del edificio que vamos a caminar Que este es Oh Santo El primer granito de arena De la construcción Que usted va a edificar Padre yo le pido Señor Que usted bendiga Al hermano Pastor Por y a toda su familia Y su congregación Yo le pido Padre amado Que usted le siga revelando Cada día más Padre amado Que usted se siga glorificando En él y en su familia Padre yo le pido Padre bendito de gloria Alabado sea el Señor Que usted siga Señor Ensanchando nuestro territorio Padre Que nosotros sigamos Santo Siendo portadores de su reino Que nosotros sigamos Siendo embajadores de su palabra Que nosotros Santo Podamos Llevar con altura Su santa palabra Bendito sea el Señor Que cada día más Señor Usted abre en nuestra vida Padre bendito de gloria Yo se lo pido Señor En el nombre de su hijo Amado Señor Oh Padre bendito de gloria Alabado eres tú Señor Bendito eres por los siglos Padre Oh mira Padre Yo te pido Señor Por todas aquellas personas Señor Que deciden quedarse a la casa Padre Y no asistir a la iglesia Padre Yo reprendo ese espíritu De tibieza Padre Y declaro Padre Un espíritu santo Un espíritu moderno Padre Un espíritu Señor De transformación Un espíritu de liberación Padre amado Bendito de gloria Oh Santo Alabado eres tú Señor Yo reprendo Padre amado Todo espíritu de enfermedad Que llegue en su pueblo Porque reconozco Padre amado Que toda la enfermedad Tú te la llevaste Toda nuestra dolencia Padre Tú te la llevaste Padre amado Y que por tu misericordia Nosotros somos salvos Oh Santo Bendito de gloria Bendito eres tú Señor Y alabado sea tu santo nombre Oh Gloria 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 Bendito eres Padre Alabado eres por los siglos Te bendigo Señor Te bendigo Padre amado Oh Santo 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 Te declaro Padre amado Bendito Como salvador De nuestra vida Como salvador De la vida De tu pueblo Señor Oh Santo Declaramos Padre Un mover de tu santo espíritu Padre Te pido Señor Que tú le hagas sentir A cada persona Padre Identificar el don Que tiene Padre amado Y que tú Señor Lo ayude a desarrollar Padre amado Porque sabemos Señor Y nos cuenta Que cada don Que tú has puesto En cada uno De cada ser humano Padre Es imprescindible Porque tú lo has dado Señor Y lo que tú da Es bueno Señor Porque usted no da Nada malo Padre Bendito de gloria Alabado eres tú Señor Y bendito eres por los siglos Oh mira Padre Yo te presento La vida de nuestros pastores Padre Yo te pongo Señor La pastora Sandra Y el pastor David Domínguez Padre Y yo te pido Señor Que tú le sigas dando guianza Padre Que tú lo sigas llenando De tu santo espíritu Yo te pido Señor Que tú lo propere Padre En todas sus áreas En el área económica En el área espiritual Oh Santo En la vida circular Padre Yo declaro su familia Como pueblo y patrimonio De Cristo Yo declaro al hermano Brian Oh Santo En los pies de Cristo Yo declaro Señor Cada uno de sus hijos Padre Como evangelista Padre Oh Santo Mira el hermano Jonathan Lo declaro como pueblo Y patrimonio de Cristo Padre amado Padre mira Yo te pido por el hermano César Padre Y yo te pido Señor Que tú lo traigas de nuevo A redil Padre amado Oh Santo Porque tú dices en tu palabra Que siete veces cae el justo Y de todas ellas Tú lo librarás Padre amado Oh Santo Bendito de gloria Alabado eres tú Señor Y bendito es tu santo nombre Gloria a ti Señor Bendito eres por los siglos Oh Santo de caer Alabado eres No me quiero ir Sin antes de pedirme De la comunidad alemana Y te quiero decir Oh Leute Oh Guten Abend Biggetis hoy Bleiben Bleiben Sie bitte Mit Gott Weiß Sie Bescheid Gott Ist Gott Huber Hoch Wir Sinc Gar Nicht Ohne Gott Bei Gott Hat Habe 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 Ohne Gott Nicht Sein Bleiben Sie Bitte Mit Gott So Ich danke euch y voy a ver la próxima semana a la próxima semana tschüss y un silencio que desespera mía